Bueno y ahora vamos a Guatemala a analizar este tema con un experto en la materia, el señor Renzo Rosal. Bienvenido señor Rosal. Muy buenas tardes, un placer. Háblenos de este caso, ya prácticamente podríamos decir que no sorprende que esté en entredicho la estabilidad del mandato del presidente Jimmy Morales. No, correcto. Creo que primero hay que recordar que el presidente Morales ha tenido o tiene 10 solicitudes de antifusión en su contra, donde resalta precisamente este que estamos analizando, el que se planteó en su oportunidad en el mismo mes de marzo del año pasado, pocos días después del lamentable suceso donde murieron 41 niñas. ¿Qué va a pasar con el futuro entonces del presidente Jimmy Morales? ¿Cómo queda la situación política en Guatemala? Bueno, evidentemente tenemos una gobernabilidad sumamente precaria, porque además de la solicitud de antifusión, pues priva evidentemente un escenario muy difícil a partir no solo de los casos de corrupción que han sido develados por el Ministerio Público y la CICI, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, sino en general por el ambiente de casi, diríamos así, de estancamiento del aparato público, la situación de incertidumbre, de miedo que prevalece, no solamente en los órganos públicos, en los poderes mismos, sino también en otros sectores, el mismo sector empresarial, sector social. Vivimos, experimentamos un periodo difícil que viene dado desde 2015, que este suceso lamentable de marzo del año pasado, lo que hizo es evidenciar también la precariedad de la institucionalidad pública del país. Fíjese, señor Rosal, en la Amparo dice que, por ejemplo, delitos como ejecución extrajudicial, tortura, abuso de autoridad, se le están, se le están en estos momentos imputando al propio presidente, o se le estarían imputando al propio presidente. ¿Qué participación podría haber tenido Jimmy Morales en toda esta trama? Bueno, este suceso, primero estamos hablando de una dependencia, un hogar que estaba por cuidado de la Secretaría de Bienestar Social, que es una secretaría de carácter presidencial, que está adscrita al despacho del presidente de la República y también en alguna medida tiene que ver la primera dama, la esposa del presidente Morales, a quien también tiene una responsabilidad en ese sentido. Lo otro que hay que tomar en cuenta es que durante las horas antes del evento del incendio que dio con lugar la muerte de las 41 menores, hubo alguna comunicación directa con el despacho presidencial y el subcomisario de la policía que estaba a cargo del resguardo, supuestamente, de esas instalaciones. Esa comunicación lo que hace es implicar directamente al presidente de la República. El presidente ya sabía entonces que las niñas estaban en una situación de riesgo. Absolutamente. Son niñas que por diversas razones, fundamentalmente por casos de violencia intrafamiliar, por casos de abandono, por casos de, inclusive, de trata de personas, trata de menores, estaban recluidos en un hogar bajo la protección del Estado, que está dentro de una jurisdicción, como decía, de una secretaría presidencial, y en donde, curiosamente, reitero... Sí, pero lo que quería preguntarle, señor Rosales, es que si el presidente exactamente... Fíjese, señor Rosales, quería preguntar si exactamente el presidente sabía que las niñas estaban encerradas bajo llave al momento de provocarse o de generarse el incendio. Sí lo sabía porque estas niñas, un día antes, el 7 de marzo del 2017, habían escapado del centro y, posteriormente, fueron, digamos que, retomadas y colocadas otra vez bajo el resguardo del hogar. Entonces, desde horas antes, estamos hablando de más o menos unas 12, 15 horas antes, el despacho presidencial estaba enterado. Inclusive, hubo un emisario del presidente de la República, quien estuvo presente físicamente en esa noche previa al lamentable evento. Fíjese, quería preguntarle también, ¿por qué en este caso, qué transformo político podría tener o qué intereses podría tener este caso, a diferencia de otros en los que también se ha visto implicado el presidente? Como dice usted, tiene 10 solicitudes de antejuicio en su contra, pero ha salido ileso, se ha salvado. Bueno, en este caso estamos hablando, primero, de un hecho evidente, es decir, un hecho que no estamos hablando de especulaciones o de un evento que se le pueda mencionar que haya una intencionalidad de un partido contrario. Si estamos hablando de un hecho donde murieron 41 menores de edad y donde evidentemente la responsabilidad del Estado quedó vista, digamos, en situaciones de mucha vulnerabilidad. Además, estamos hablando de una evidencia muy clara sobre la fragilidad, la poca capacidad de la institucionalidad pública de responder al derecho a la vida, simple y sencillamente a garantizar la vida de estas menores de edad que estaban en un hogar que además tenía la denominación de hogar seguro, es decir, un hogar donde ibas iban a encontrar el respaldo, la protección del Estado, cosa que evidentemente no ocurrió. Fíjese, ¿cómo sería el procedimiento entonces, ahora que la Corte Constitucional ha ordenado revaluar este retiro del fuero por la muerte de las 41 niñas, donde se ve en estos momentos implicado el presidente Jimmy Morales? ¿Cómo sería el procedimiento legal? ¿Qué dice la ley? ¿Cuánto tiempo tiene el Tribunal Supremo? ¿Y qué pasará si entonces lo admite? ¿Qué va a pasar en ese caso? Bueno, como usted ya mencionaba en el preámbulo, en la introducción, lo que la Corte Constitucional está diciendo, la Corte Constitucional de Justicia, es que deben fundamentar, en este caso, su argumento. En el año pasado, en junio del año 2017, la Corte Constitucional de Justicia declaró ilímine, es decir, ni siquiera llegó a conocer el expediente que había presentado la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público, después de una solicitud que presentaron dos diputados del Congreso de la República. Entonces, ahora creo que la presión está, obviamente, en la Corte Constitucional de Justicia, que tendrán que revaluar el caso, tendrán que darle, obviamente, mucho mayor análisis, mucho mayor profundidad, para poder fundamentar, y en la fundamentación hay de dos caminos. Uno, es que ratifiquen lo mismo que resolvieron el año pasado, es decir, que encuentren los argumentos para salvarle la vida política al Presidente de la República, por el contrario, dar con lugar el antejuicio, lo cual sería histórico en el país, y encontraríamos que, a pesar de que hablamos de las diez solicitudes, en general, varias de ellas no han procedido. Ha habido una suerte de blindaje del Presidente de la República, que habrá que ver si en esta ocasión vuelve a funcionar de la misma manera, o si la Corte Constitucional de Justicia realmente valora con mayor acuciosidad y determina que, en esta ocasión, sí existen los suficientes argumentos para declarar con lugar lo planteado por la Corte de Constitucionalidad. Bueno, muchas gracias, Profesor Rosal. De verdad, excelente su información y su análisis, y también los aportes que nos hace para conocer a fondo la situación real y también entender un poco la crisis en estos momentos que se vive en Guatemala. Muchas gracias. Un placer, un gusto. Renzo Rosal, analista político, conversaba con nosotros desde Guatemala sobre esta noticia que tiene que ver con que la Corte Constitucional en ese país ha ordenado reevaluar el retiro del fuero del Presidente Jimmy Morales por el caso de la muerte de las 41 niñas en el hogar seguro Virgen de la Asunción. Amigos, vamos a una pausa, pero en breve volvemos con más noticias. ¡Gracias!